Buenos días, ¿Cómo les va? Llegamos al viernes, qué buena noticia, ¿No? Hoy es ocho de abril y estaremos acompañándote si tú nos lo permites porque es viernes y la salud infantil es lo que nos toca revisar hoy en nuestro calendario. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo? ¿Cómo les va? Están en ahora sí que a tiempo de sus vacunas, regresaron a la escuela después de unas ricas vacaciones sin ningún problema. Además, a veces se nos escapa apreciar la salud de nuestros hijos. Qué bueno que están sanos, que van creciendo, que van ganando no solo peso y talla, que es lo que a fin de cuentas revisan los médicos aparentemente, porque no es lo único, también van checando el crecimiento y el desarrollo de esos niños, pero somos los papás, las abuelas, las mamás que estamos ahí siendo testigos de cómo, cómo va ganando de alguna manera en todo su potencial un niño o una niña. ¿Qué diferencia tiene un niño o una niña en su inicio, en ese arranque? Si estamos pensando en los recién nacidos, el día de hoy y por supuesto por ser pediatra, quien nos acompaña aquí con nosotros, podrás preguntarle, aprovechar y hacer una consulta, no importa la edad que tengan tus tus bebés, acuérdate que para las mamás son nuestros bebés, ¿verdad? Aunque ya están grandísimos. Así que bienvenidas todas tus preguntas el día de hoy, porque los viernes también acostumbramos a tomar tus llamadas y hacer públicos tus mensajes si, si tú lo quieres así, sobre todo porque vamos a tener la oportunidad del día de hoy de revisar lo que ha hecho durante estos años en, en el, en el mundo se ha sabido lo importante que es ese inicio en los bebés, en los recién nacidos. Están siempre las promotoras de lactancia, los médicos, recordándonos ese inicio que debe tener un bebé y que bueno, pues por supuesto, necesitamos tener esta información, hay muchos bebés que han dado lo mejor, lo más fuerte de ellos en ese inicio, porque fueron prematuros, algunos porque tuvieron bajo peso y necesitaron estar ahí en las unidades de intensivas neonatales de, de los hospitales. Hoy fíjate que vamos a contar también con información que en algún momento, bueno, resultará de interés para ustedes y algunas me podrán contar que incluso ya pasaron por ahí en el que, en el estricto sentido de un programa que cumple 18 años de funcionar aquí en la ciudad, al que le llaman mamá canguro y del que hoy la doctora Serra nos va a contar detalles. Bienvenida, gracias por acompañarnos, doctora. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo sé que usted es líder de un equipo que trabaja arduamente, que están en contacto con mamás, con los papás de los recién nacidos, los médicos neonatólogos como usted especialista también en ello, nos pueden dar seguridad a los papás de cómo van creciendo los bebés, pero también nos pueden alertar de en qué debemos de poner más atención y con tantos años de experiencia, doctora, nos podría indicar hoy viernes de pediatría, la maravilla de la atención en los recién nacidos. Claro que sí. Mira, por fortuna yo estoy trabajando en uno de los mejores hospitales, que es el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, en el área de neonatología. Estoy encargada por el momento del programa Mamá Canguro, en donde este marzo cumplimos 18 años de estar ahí con este programa. Y es un programa muy bonito porque, como tú lo has dicho, los bebés prematuros o aquellos bebés que nacen en condiciones no tan adecuadas como, por ejemplo, que pesan menos de dos kilos y medio, necesitan de cuidados muy especiales, que este programa lo lleva a cabo. Y lo importante de este programa es de que desde que el bebé está hospitalizado en la terapia intensiva, en terapia intermedia, nosotros ya nos ponemos en contacto con las mamás, papás, con la familia de ese recién nacido, para irles explicando en qué consiste el programa y si ellos son, si ellos aceptan estar en ese programa de Mamá Canguro. ¿Quiénes son los que han estado en ese programa de mamás, de Mamá Canguro? Son los bebés, ¿verdad? A fin de cuentas, ellos son los protagonistas del programa. Exactamente, son los protagonistas, pero interviene toda la familia, principalmente la mamá, que es la que se lleva mucho más el trabajo, pero también ayuda el papá, ayudan abuelas, ayudan hermanos. Es muy importante con este programa que hay integración familiar, es lo que hemos notado en todos estos años de realizar el programa. ¿Qué es lo que se busca? Porque uno piensa en la figura de una mamá canguro, y pues creo que todos somos mamás canguros, hay hasta papás y abuelos que son canguros, ¿no? Que traen ahí a su bebé, que se lo pegan, ¿no? Que lo cargan, que lo contienen durante meses y años, ¿no? Es muy rico además este contacto físico, pero en el inicio, en esa estapa de la que nos está hablando doctora Leticia, pues ocurre que es además primordial para a veces la sobrevivencia del bebé. Así es, mira, es súper importante. Este programa lo que tiene la característica es que la mamá o el familiar suple la función de la incubadora. No es nada más estarlo cargando en el pecho, es estarlo cargando, pero con contacto directo, piel con piel, mamá, bebé. Es decir, no debe de haber nada de ropa entre el pecho de la mamá y el pecho del bebé. Entonces, el bebé al estar en esa posición, si está, cuando está hospitalizado ese chiquito, se le pone en posición vertical, como una ranita con los brazos y piernas en flexión y la carita está en el pecho sobre el lado donde está el corazón. Es algo que tiene bien identificado el bebé, el latido cardíaco de la mamá, el olor de la mamá, su voz, todo lo que entorna el contacto del ambiente cuando estaba adentro de la mamá y ahora que ya salió. Bueno, nos va a dar más detalle y creo que no es exclusivo, aunque si bien se diseña y se pone en marcha para estos bebés vulnerables, pues la verdad es que funciona muy bien que todos hagamos este programa de mamás y papás canguros con nuestros hijos. Les invito a quedarse con nosotros y regresar después de esta pausa comercial aquí al Club de Mamás. Síguenos en Facebook, en nuestra página Club de Mamás. Regresamos después de este corte comercial, muchas gracias a todos los que están presentes, es viernes de pediatría, hoy aprendemos de lo importante que es ese contacto piel con piel para los bebés, de cómo muchos de ellos sobreviven gracias a este programa Mamá Canguro y Papás Canguro, porque sí, incluso pueden decirnos si su bebé al nacer tuvo que estar en incubadora en los servicios neonatales del hospital, platíquenos porque hoy tenemos un especialista aquí con nosotros, la doctora Leticia Serra, y bueno, quiero enviarle un muy caluroso y cariñoso abrazo y festejo y celebración y saludo de cumpleaños al señor Rafael Rodríguez Pérez. El abrazo se lo manda su esposa, su niño, la familia que además ha escuchado Club de Mamás durante estos años y que hoy están festejándole. Muchas, muchas gracias y que se la pase muy, muy bien, Rafael, que cumpla muchos, muy feliz. Hay muchos papás en el Club de Mamás, así que bienvenidos todos. Doctora Leticia, usted decía, sí, no solo es mamá canguro, los papás también. Efectivamente, independientemente del aspecto del papá, es decir, papás de ciudad, papás rancheros, también entran al programa canguro. Al principio como que les cuesta trabajo, pero una vez que hacen el contacto, inclusive se pelean con la mamá, entre comillas, para poder entrar primero al hospital a la hora de visitar. A veces el de ciudad es el ranchero. De todo nos toca. Este, lo, lo dice porque aquí lo importante es que el resultado que se espera, ¿qué pasa con los bebés que están en estos programas en donde en efecto necesitan tener ese contacto de un adulto que los quiera y que los tiene ahí en su pecho, escuchando el latido de su corazón, conteniéndolos y dándoles calor? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el resultado de eso? Mira, para nuestros bebés que están hospitalizados aún, el estar ahí en el pecho de mamá, reconociendo todo lo que le implicaba estar en el vientre materno, es como decir, llegué a casa. El estar en un hospital, si la mayoría de nosotros hemos estado hospitalizados, sabemos muy bien el estrés que uno tiene al estar hospitalizado. Igual pasa con los recién nacidos. Cuando ellos se ponen en contacto con la mamá, para ellos su expresión es decir, llegué a casa. Entonces ellos se olvidan que los vamos a estar molestando tanto médicos, enfermeras, sin tendencia, cualquier personal que tenga que ver con el área de salud. Ellos saben que están protegidos por la mamá. Entonces son momentos de que no tienen estrés, que es muy bueno para su salud y que eso ayuda a que el bebé pueda aumentar más fácilmente de peso. Como tú decías, también los bebés de término les ayuda muchísimo ese contacto. En un taller que se tuvo en el hospital de la mujer, una de las enfermeras que trabaja muchísimo ahí, con muchas ganas, nos decía. Todas. Un saludo a las enfermeras, yo sé que es una de las profesiones más, 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 más intensas y trabajan, la verdad es que sí. Siempre me refiero a que ella implementó el programa de ¿Por qué nada más los prematuros? También el bebé de término. O sea, además iniciativa tuvo para ello. Exactamente, a eso iba. Yo mis respetos, respetos también a todas las enfermeras, pero ella nos, en ese taller nos decía, ¿Por qué no el bebé de término? Y su plática fue muy hermosa y desde entonces sí es cierto, el bebé de término también tiene que estar con ese privilegio del contacto directo piel con piel. Fue lo que ocurrió años después con lo que hoy conocemos como estimulación temprana, ¿No? O sea, realmente la estimulación temprana surge para este, para estos bebés que tenían digamos que esta desventaja, ¿No? Sí. También por haber nacido prematuros y o por haber tenido algún problema en el que pues necesitaban una atención especial, necesitaban ejercicios, y bueno, sí, claro, para ellos es primordial, es la diferencia esencial, pero de ello también te puede servir hoy hay lugares a donde vas con tu bebé a realizar ejercicios de estimulación temprana, hay cosas que puedes hacer en casa, que no es otra cosa más que eso, estimulación temprana, no necesitas tener una desventaja. Sí, aunque ahí hay que tener cuidado porque algunos bebés los sobre estimulan. Ah, no, claro, de eso hablamos en esos programas, ¿Eh? Donde a veces se nos pasa la mano y nos encanta darle, ponerle la música, el jueguito, y a veces dicen, ay, pero qué raro, pues ahora no se puede dormir, ¿No? Pues es que ahora cómo le bajas la pila a ese bebé. Así es, entonces, si van a estar con un bebé que no tiene factores de riesgo en un programa de estimulación, los que llevan ese programa deben de ser muy honestos y decir, no lo necesita. Doctora, ¿Cuánto tiempo funciona para un bebé y sus papás y ustedes como personal médico, el programa de mamá canguro para un bebé? O sea, ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Es independiente de cada caso? Es muy variable, dependiendo de cada, cada bebé, cada país, estar en contacto piel con piel para lo que se quiere, que es que gane más pronto peso el bebé, es aproximadamente cuando el bebé llega a dos kilos de peso, o bien cuando el bebé llega a su edad de término. Si había nacido de treinta y cinco semanas, para los médicos la edad de término promedio es cuarenta semanas, lo ideal. Entonces, cuando llegan a las cuarenta semanas de edad, o bien con un peso de dos kilos, es cuando ellos ya empiezan a no querer estar en contacto directo piel con piel, empiezan a rechazar ese contacto. ¿Cómo lo sabe la mamá? Le empieza a empujar con sus manitas, o bien trata de escalar por su pecho, le empieza a rasguñar y es cuando es momento de sacar a ese bebé. Pues te está diciendo de entrada que está fuerte, ¿no? Pues sí. Para poder hacer eso. Ya no le hace falta que ella le pase su calor, que ella puede solo hacer eso. Explíquenos eso. Creo que tenemos poca información con respecto a los recién nacidos y sus características. Tenemos toda una industria que le quiere vender a los papás que van a tener bebé, un montón de cosas para ese bebé, pero llegan armados con todo, ¿no? Pero, y gastados ya cuando apenas va a empezar el bebé a crecer, pero realmente no saben por qué tiene granitos en la cabeza, no saben si esto que hizo, evacuación, debe ser así o de otro color. En el tema de la regulación de su temperatura, de veras está bien ponerle los gorritos, los guantecitos, este, los calentadores, el, la cobija, la otra cobija, ¿cómo son los recién nacidos? Explíquenos un poquito para poderlos entender y saber qué debo hacer yo que le favorezca a ese bebé o dejar de hacer. Mira, mientras más prematuro es el bebé, menos posibilidades tiene de poder controlar su temperatura. Por eso es que ellos necesitan de una temperatura externa para que se mantengan calientes. Si no pasa eso, ¿qué es lo que hacemos con las incubadoras? Proporcionales temperatura. Si no lo hacemos, el bebé se puede morir por hipotermia, temperatura baja, ¿sí? Mientras más se acercan a la edad de término, ellos ya pueden controlar esa temperatura. Entonces, cuando nosotros ponemos a nuestros bebés en la técnica canguro, yo les digo a las mamás, tú tienes que sentirte con una temperatura normal. Es decir, no porque tengas a tu bebé en canguro, quiere decir que tengas que tener chamarras, cobijas y demás para que el bebé se mantenga caliente. No, igual, no, si tú tienes frío, quiere decir que te hace falta calor a ti para que puedas transmitir ese calor a tu bebé. Porque si nos pasa por pura tendencia de todas las mamás, es de sobrearropar a los bebés. A veces nos llegan al consultorio, no nada más, no bebés cánguros, sino bebés ya de término y que los traen envueltos en muchas cobijas. A veces tenemos que retirar tres, cuatro cobijas hasta que encontramos al bebé. Y muchas veces el sobrecobijar les provoca fiebre a los recién nacidos. Entonces, es eso que se les tienen que enseñar cómo deben de conocer a su bebé para saber que tiene una temperatura adecuada. Pues, esto queda claro. ¿Qué sucede con lo, el aspecto físico? ¿Qué pasa cuando los vemos llenos de, de cabello, cuando el cabello lo tienen parado, cuando no tienen cabello? ¿Cambia mucho ese bebé recién nacido a lo que va a hacer en sus siguientes semanas o meses? En relación al, al cabello, por ejemplo. Al aspecto físico, porque nos vamos con eso y decimos, ¡ay, híjoles! No, a mi familia no se parece. Van cambiando mucho los rasgos del bebé, sobre todo si es prematuro. El estar mucho tiempo acostadito de un solo lado les modifica la forma del cráneo. Uno en la calle, si ve un adulto o un niño mayor, puede uno asegurar, él fue prematuro. ¿De veras? Sí, por la forma que tiene el cráneo. ¿Qué forma le da el cráneo? Lo que pasa es que normalmente se acuestan sobre un lado de la cabeza y luego el otro. Entonces, en lugar de ser redondita, está como que más alargada la cabecita. Entonces, pues eso, en eso se distinguen los bebés prematuros. Bien, vamos a ir a una pausa comercial. Si quieres preguntarle algo a la doctora, de cuando tus bebés fueron, fueron chiquitos, recién nacidos. Si alguno de ellos fue prematuro, estuvo en incubadora, practicaste también el programa Mamá Canguro. Hoy estamos conociendo cómo funciona y el éxito que ha tenido para todos estos bebés y familias aquí en el Hospital Civil. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. Se parte del club. Ingresa a www.clubdemamas.com Son las 10 de la mañana con 34 minutos. Gracias por estar aquí con nosotros. Híjole, oye, me voy enterando y no sé si ustedes también supieron que aquí un héroe, a veces solo estamos ahí señalando lo que lo que no hacen bien los policías, pero hay que señalar lo que lo que bueno resultó un acierto y además este pues un acto heroico de Jesús Pérez Cabrera, elemento de la Fiscalía del Estado de Jalisco, que lo reconocieron por su labor que tuvo al asistir a una mujer, a una mamá, que pues le llegó la hora del parto en las avenidas Niños Héroes y Pavo, aquí en la ciudad. El policía es miembro activo de la Cruz Roja desde hace 32 años, desde hace más de 20 labores en la fiscalía y entonces dice que en cuanto vio eso corrió a su unidad a pedir la ambulancia y cuando regresó a ayudar a la señora pues vio que la ambulancia aunque llegara no iba a llegar a tiempo y entonces pues pues tal cual, la ayudó a parir, verificó que el bebé respirara, la hizo ahí de neonatólogo, empezó a llorar y entonces dice que esta recién nacida, que además ella y su mamá están en perfectas condiciones, pues les regalaron un día muy singular a este elemento de la policía, el señor Jesús Pérez Cabrera, una felicitación para él. Ay, qué nervios. Ustedes por doctora, porque ustedes estudiaron para eso, y bueno, él seguramente tiene su capacitación por ser de la Cruz Roja, pero, ay, ¿qué sucede cuando nace un bebé? En qué sentido. ¿Cómo ayudar? ¿Qué tal que te pasa? ¿Qué tal que te pasa a ti? ¿Qué vas allí en el camión que te toca, este en tu oficina? Mira, es lo que te iba a decir, es muy diferente atenderlos en un hospital en donde tienes todo. No, no, me quedó clarísimo. A que sea en la calle, yo creo que cualquiera de nosotros nos pondríamos nerviosos. Fíjate que la naturaleza es muy sabia y los bebés que vienen sin ninguna complicación nacen a pesar, en contra y con un médico ahí, o alguien que les asista. Ellos van a nacer. El problema es cuando vienen complicados. Eso sí sería tremendo. Yo creo que a cualquier persona, aunque sea un médico, si le toca atender un nacimiento en la calle, pero viene complicado, es para ponerse a llorar. ¿Cuáles son las complicaciones? Que sé que debe haber múltiples, pero las que ustedes ven comúnmente. Simplemente que el cordón venga enredado en el cuello y que esté apretado. No es lo mismo que esté enredado, pero flojo, a que esté apretado, porque con cada vez que el bebé trata de salir, se va ahorcando poco a poco. Otra cuestión sería que venga en una posición no normal, o sea, de cabecita. Que venga de pompis, que venga de pies o que esté atravesado. Sí. Entonces, es una complicación que se puede presentar. Afortunadamente, esta bebé que nació en la mañana, pues venía bien. Y afortunadamente, contaba con otra persona que le pudiera ayudar a llegar mucho mejor a este mundo. Pero hay muchas mamás que tienen sus bebés solas en casa. El otro día vi en el Facebook un video de una señora que, pues, le tomaron a ella la toda la imagen en el video de cómo, pues, tal cual, expulsa al bebé. La mujer está parada. Casi en cuclillas. Es impresionante ver cómo nace y ella lo toma. Nadie le está asistiendo. Tiene camarógrafo, pero ella se inclina en cuclillas, toma al bebé cuando va saliendo, porque además se ve como corona ahí en la cabecita. Sale el bebé, lo toma. Bueno, ahí termina el video, porque seguramente ahí sí ya llegaron a asistirle para limpiar al bebé. A ver, en el hospital, ¿qué sucede, doctora? Vemos en las películas que le dan una nalgada al bebé. ¿De veras se le dan nalgadas a los bebés? Eso hace muchos, muchos, muchos años que dejó de no hacerse. Si así se hacía. O si se llegó a hacer. Se llegó a hacer desde que yo tengo uso de conciencia, ya no se hace en los hospitales. ¿Qué se hace? En cuanto nace el bebé, el ginecólogo nos pasa ese recién nacido. Muchas veces cuando apenas está saliendo la cabecita y está llorando el bebé. Entonces, es una tranquilidad para uno como pediatra el escuchar ese llanto. Pero muchas otras tantas es hasta que no lo pasan y nosotros al recibirlo con campos secos para poder secar a ese bebé de todo el líquido que traen. Porque si no lo secamos, su temperatura se va hacia abajo. Con ese estímulo simplemente pueden empezar a llorar. Y los tenemos que poner en... Actualmente hay una tendencia, el apego temprano. Si todo viene bien, el bebé se pone en el pecho de la mamá para que tenga el apego temprano y busque en forma instintiva el pecho de la mamá y empiece a succionar. Y entonces uno va secando mientras la piel del bebé, etcétera. Pero si ese bebé no viene muy bien, que tengamos que auxiliarlo, lo llevamos a una incubadora pero abierta, que se llama cuna de calor radiante. Y entonces ahí lo ponemos boca arriba para poder estarle aspirando secreciones, seguir secándolo, que le llegue la temperatura de la incubadora. Y de acuerdo a las condiciones del bebé, son las cosas que se van realizando. Qué bonito. Yo creo que su trabajo ha de ser hermoso, intenso, pero hermoso, porque estás viendo estas primeras horas de la vida de un ser humano. Así es. Y de cuántos, ¿verdad? ¿Cuántos bebés reciben en el mes ahí en el hospital? ¿Cómo cuántos bebés tienen? Al año aproximadamente entre cinco o seis mil. Por ser un hospital de tercer nivel, no recibimos todos los que nos llegan normales. En el hospital civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, debe recibir señoras que vienen con complicaciones. Por eso no es tanto los nacimientos como en otros hospitales que no son de tercer nivel, porque casi es seguro que nacimiento que va a haber es nacimiento que puede venir complicado. ¿Por qué ahora es casi seguro que viene complicado? ¿Qué ha cambiado en el entorno de los adultos en edad reproductiva, papá, mamá, las mujeres que están teniendo bebés? ¿Por qué ahora tienen más riesgo de que sus bebés nazcan con algún problema? Mira, no es precisamente que haya más riesgo, sino que sí se debe de tener esa división de hospitales para los que nacen bien, que es la mayoría, para los que nacen más o menos bien, con algún problemilla que lo pueden atender hospitales de segundo nivel o bien cuando vienen ya con enfermedades de la mamá. Es decir, si la mamá tiene enfermedad del corazón, tiene que llegar con nosotros. Si la mamá es diabética, llega con nosotros. Si la mamá tiene lupus, llega con nosotros. ¿Por qué? Porque el recién nacido tiene que, puede presentar algunos problemas de eso. Además, actualmente los adolescentes están teniendo muchos embarazos. Entonces, eso está favoreciendo la prematurez. Entonces, tenemos muchos bebés prematuros de adolescentes. Igual, ya se está presentando los nacimientos en mamás con la edad mayor a la esperada para un nacimiento lo más fisiológico posible. Sobre todo por las técnicas que se están usando de inseminación. Entonces, esas mamás generalmente no nada más viene con un bebé. Vienen gemelos, bueno, trillizos, cuatrillizos, etcétera. Es una serie de circunstancias que hacen que haya estos hospitales de tercer nivel para poder atender a estas señoras. Bueno, preguntas, bienvenidas todas. Hay algunas básicas, porque hace rato yo le pedí a la doctora que si nos describía como, además de las características del recién nacido, los cuidados que hoy se recomiendan de los papás al bebé, porque pues una vez que ya hicieron su trabajo ustedes, ahí es en donde viene lo bueno. Te vas con tu bebé a casa y es donde te empiezas a preguntar mil cosas. Y aquí una de nuestras mamás escucha, pregunta, si hay que dormirlos boca arriba o cómo hay que dormirlos a los recién nacidos. Si es boca arriba, pero con la cabeza a un lado. Sí, no es lo mismo que esté completamente boca arriba al bebé, el bebé a que esté en posición todo el cuerpo boca arriba, pero la cabecita del lado. ¿Por qué? Porque si vomita, el vómito se va hacia un lado. Si está la cabecita boca arriba, entonces el vómito puede regresarse hacia el mismo bebé. Y broncoaspiración. Y eso provoca broncoaspiración. Podríamos ayudarle con una almohadita para que se la dé un poco. Con una almohadita para que se detenga un poquito. ¿Qué hay de los fajeros que antes se usaban mucho y pues había que fajar al bebé por recomendación? No sé si del médico o no más de la abuelita. Es una recomendación y tradición que viene de años y años y años atrás. ¿Y se sigue? No, 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 no les ayuda para nada a los bebés, al contrario, los pone incómodos. Yo les digo a las mamás cuando me llevan al bebé ahí a la consulta del hospital con el fajero o con vendas, digo, ¿tú cómo te sientes cuando estás con una faja o estás vendada? Sobre todo cuando acabas de comer, incómoda. No, pues sí. Entonces los bebés libres. Vamos a una pausa y regresamos. También estamos en Facebook. Dale like a Club de Mamás. Las diez con cuarenta y nueve minutos me estaban preguntando de los talleres del Club de Mamás. Ahorita no tenemos ninguna fecha en, cuando menos en este mes, y ya les dije que los vamos a retomar. Muchas gracias y que ayer les compartí, bueno, aquí se regalaron una colección el día de ayer en nuestro programa, para que no te pierdas ningún programa. A veces tenemos boletos para el teatro, a veces estamos con libros, a veces tenemos esta información de regalo. Y bueno, en el Facebook, en nuestra página de Club de Mamás, ahí durante el día te voy compartiendo algunas cuestiones interesantes. Ayer, por ejemplo, puse este link a nuestra página, para que tengas más información de cada uno de estos talleres del Club de Mamás. Y también sabes que te compartí, que me parece primordial y que cada vez más estamos entre preocupados y alerta de las desapariciones de niños y de jóvenes y sobre todo de la manera en la que nosotros creemos ayudar para que al compartir yo una foto que vea en redes sociales, pues aparezca. Y les hemos pedido y hemos hecho programas enteros de ser, primero, responsables de lo que estás compartiendo también. Y en esa responsabilidad va, no sólo observar la fotografía, sino leer el texto. A veces son fotografías que tienen seis, ocho años, este, dándole la vuelta a internet. Ya encontraron al niño, es más, el niño ya es un joven. Entonces, el tema es, ayer lo que les compartía yo era recordar que podemos optimizar la búsqueda de niñas, niños y adolescentes que se encuentran desaparecidos siguiendo los protocolos que, por ejemplo, marca alerta Amber. Y tienen en Facebook, por ejemplo, una página oficial. Ahí te puse el link, vienen los teléfonos. O sea, necesitamos hacer esto, compartirlo. Cuando lo platiquemos en casa de, ay, qué horror y qué barbaridad se están robando. A ver, y ya sabemos qué hacer porque, por ejemplo, en la página te están compartiendo, sutanita ya apareció, menganito ya apareció. Entonces, pues, quitemos y cuando veamos que alguien comparte fotografías de un niño o una niña que por fortuna ya apareció, entonces hay que ponerle, oye, comadre, ¿sabes qué? Ya quita esta foto porque ya apareció, sí, aquí está el dato oficial. Porque también esto empieza a generar mucha intranquilidad. Yo no digo que no esté ocurriendo, por desgracia, me gustaría decirte otra cosa, pero entiendo que es una realidad y son unos tiempos que nos toca difíciles, pero no para andar con miedo, sino para actuar con otro tipo de protocolos de seguridad también para nosotros, nuestras familias. Te presento a quienes están haciendo conmigo el programa, Toño Orejel en controles de audio, Don Ají Castro en la producción, Jessica en los teléfonos para que nos llames, también puedes hacerle preguntas a la doctora hoy aquí en el programa, en los últimos minutos, Alejandro Lugo que está en las cámaras porque nos puedes ver por internet en www.radiomujer.com.mx. Ya nos dijo la doctora, ya no se usan los fajeros para dormirlos a los bebés boca arriba, pero de ladito su cabeza. ¿Qué otra recomendación considera que en estos años ha cambiado doctora Leticia? Déjame terminar con los fajeros porque muchas mamás se quedan con, no terminé de explicar pues, el poner fajero o una venda va a hacer que le apriete el estómago del bebé y cada que come que es más o menos entre dos a cuatro horas un recién nacido, entonces le favorecemos el vómito a ese recién nacido, por eso es que no se deben de usar los fajeros. Y ahorita que estabas hablando de inseguridad, es bien importante y es increíble que muchos papás dejan a la desidia el registro de su bebé. Pasan meses, pasan años y no registran a sus niños. Y ahorita la única manera con detener algo seguro de ese bebé es un registro en el registro civil, obviamente, porque es mucho más difícil falsificar un acta de nacimiento a una constancia de nacimiento que son las que se expiden en el hospital. Entonces para una persona que quiere hacer algo mal. Ilícito. Con un recién nacido o un niño, si nada más tiene la constancia de nacimiento que no esté registrado ese niño, lo va a hacer más fácil que si tuviera el acta de nacimiento. O sea, le están facilitando el delito. Así es. Aquel o aquella, porque pues hay hombres o mujeres que se dedican a esto por desgracia, que la ve fácil y además sabe que ese bebé no está registrado, pues tal cual, lo lleva a registrar como suyo. Efectivamente. Y entonces ya no entra ahí en secuestro, robo, ni desaparición. Ya resulta que ante la ley, pues ellos van a ser los papás. Esto es tremendo. Así es. Pues qué bueno, ¿eh? Por eso lo quería comentar. Qué bueno que lo comentó, doctora, porque ustedes lo ven ahí en el hospital, se supone. Incluso hay algunos, este, que, no sé, no tienen registro civil en los hospitales. Sí. Sí, ¿verdad? Al menos en el hospital civil, fray Antonio Alcalde, hay un registro. Los subutilizan, les insistimos a los papás, vayan ahorita, vayan. Aquí no van a hacer filas. Muchas veces lo que pasa es que el papá. No saben el nombre todavía. Está en Estados Unidos, que el papá está en otra área y a fuerza quieren que esté presente el papá. Ajá. Las tratamos de convencer de que no es necesario que esté presente el papá. Ajá. Obviamente sí va a llevar sus apellidos, pero no es obligación que esté el papá. Pues yo creo que vamos a agendar en nuestro calendario otro programa de estos, porque ya hace mucho que no hablamos de la importancia que tiene, no sólo del derecho que, que tiene un niño o una niña de, de, de tener su nombre, ¿no? De no ser bebé. Así es. De tener un nombre, este bebé, ¿y cómo se llama? Y suele son sus apellidos, sino de la seguridad que le da, por supuesto, tener un acta de nacimiento, un registro. Claro. Oiga doctora, ¿qué hay de, por ejemplo, el tema este de la higiene? Se baña, no se baña los bebés, se les baña, pero sólo con agua limpia de garrafón ultrapasteurizada de los montes suizos, o la puedo lavar con el agua con lo que nos bañamos en la familia. Definitivamente se tienen que bañar los bebés, una vez que dejaron de ser los bebés prematuros. Ok. Sí, ya están en edad adecuada, con peso adecuado para tener su baño diario. Es agua normal, como cuando nosotros nos bañamos. Sí. Con jabón neutro, la mayor parte de nuestros bebés usan jabones neutros. La, es bien importante no ponerle suavizante a la ropa. La ropa también se tiene que lavar con jabón neutro. ¿Por qué? Porque todo químico que haya, ya sea en el jabón o en el suavizante, independientemente de las marcas, les va a producir reacción en la piel a nuestros recién nacidos. Es muy, muy frecuente y hasta que lo ven las mamás, no lo creen. Hay uno que otro que no le pasa nada, afortunado, pero la mayoría sí le hacen reacción. Doctora, pues nos gustaría seguirle aquí en esta plática de los recién nacidos. Por supuesto, el pretexto fue reconocer el trabajo al tenerla aquí de todo el equipo que junto con usted, bueno, pues hacen un maravilloso trabajo allá en el hospital, en el área de neonatología, en el programa de mamá canguro. Un saludo, por supuesto, a la doctora Laura, a todos los médicos. No sé si usted también quiere aprovechar este, estos últimos minutos para, para poder, este, compartirnos algo más. Sí, claro, es un trabajo en equipo, como bien lo dices, nuestro jefe, el doctor Eusebio Ángulo Castellanos y mis compañeras, la doctora Laura, la doctora Tere, la doctora Vero. En fin, somos muchos médicos que todos tenemos un mismo objetivo, que al recién nacido le vaya lo mejor posible para tener más seguridad que en un futuro se va a poder defender bien ese bebé. Preguntó una mamá acerca del programa de mamá canguro, que aunque dice que, bueno, ya su bebé, este, tiene tres meses y nació de buen peso, bueno, tres kilos, este, ciento cincuenta y, pero preguntaba si tienen asesorías para bebés que no son prematuros, que si podría ir a que lo revisen, aunque no sea prematuro, es, tiene, tiene interés. Mira, desafortunadamente, como son dieciocho años del programa, tenemos muchos pacientes. Bien. Y anteriormente sí aceptamos bebés externos, pero actualmente exclusivamente los bebés que nacen en el hospital civil de Guadalajara. Bien, y suponemos lo que puedes hacer, ¿sabes qué? Te vamos a pasar los datos, este, búscalos en la página si quieres de. Perdón, en el mismo hospital civil, en la consulta externa de pediatría, ahí es donde los pueden ver. Ah, perfecto, pues entonces ahí toma en cuenta esa recomendación. Ya nos vamos, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tenemos para finalizar una agenda cultural. Escúchenla y nos encontramos el lunes. ¡Ya es viernes! Y te tengo algunas recomendaciones para el fin de semana en la agenda de Club de Mamás. El ballet de Jalisco inició su temporada de la Bella Durmiente en el patio mayor del Instituto Cultural Cabañas. Gracias a la respuesta del público habrá tres fechas nuevas, el ocho, nueve y diez de abril a las veinte y quince horas. Boletos a la venta en taquillas del Teatro de Goyado, en puntos de Ticketmaster y taquillas del Instituto. Cien a tres cientos pesos es el costo del espectáculo. Oye, ¿cómo te fue hoy en la playa, hijo? ¿Capturaste la bandera? Una familia espacial cuenta la historia de un testarudo surfista de doce años, Mike Walden, que junto con sus amigos, un pequeño lagarto con delirios de Godzilla y su adorable abuelo viajan a la luna para salvarla de los malvados planes de un despiadado multimillonario. Disfruta de esta película en todas las salas de cine. ¿Viste? Scott, vamos a volver a la luna. Traerán astronautas viejos para entrenarnos. Creí que los dinosaurios... ¿Dónde está Isabela? Es la obra que invita a los más pequeños a vivir una experiencia placentera y a estimularlos con el juego que, aunque pareciera no muy significativo, fomenta un ejercicio mayor. Si tienes bebés de cero a tres años, este espectáculo es para ti. Inicia nueva temporada este sábado 9 de abril en el auditorio Telmex con dos funciones, 12 y 13 horas. El costo para esta puesta en escena...